Poema a Ciudad Reynosa Dentro de la serie Juan Pueblo La Fundación Hay historias en ciudades que muestran romanticismo Por trazos con liviandades, con glorias y hasta heroísmos Cualquiera que sea su hechura no impide ser lisonjera Que en natural galanura puede forjarse doquiera En las provincias se muestran los cambios que desde arcaico Se forman como palestra que hacen un bello mosaico Mas es grato el recordar lo que en tiempo se forjó Y acaso hasta el culminar de aquel que participó Y al recorrer las regiones en un nuevo caminar Se asentaron los blasones de esfuerzo al colonizar Así se forjó una tierra llena de entrega y de esfuerzo Donde cruzaron las sierras en tiempos que eran adversos Viendo en la naturaleza las formas más diferentes Que hicieron magnificiente la más natural belleza Se fundó en la España Nueva con fulgores de horizontes Bello lugar tras los montes por Carvajal y la cueva Cruzando entre naturales logró ver lo colosal Del chihué entre los brechales balcón a la inmensidad No fue fácil aquel paso de guerreros con pendones Entre brechas sol de abrazo para instalar las misiones Escandón edificó en región del Potosí Por Guadalcázar cruzó Antes de su proseguir Colonos, participantes Vieron momentos hostiles Con tribus beligerantes de autóctonos y gentiles Fue como en la Sierra Gorda Donde al sufrir sed y hambre Lucharon con varias hordas entre aquellos los canambre Y justo al pie de la sierra Se hizo castillo y capilla Plena en belleza esa tierra En natural maravilla En el inicio serrano Primer templo edificó Siendo monje franciscano un párroco que inició Rodeada entre pedregal de nopal y de palmillas Comenzó a catequizar a los pames que allá había Más, después del paso agreste Surgió la paz que disipa Brilló la flor del noreste Que es la bella Tamaulipa En la travesía hacia el norte Se hubieron de establecer en un sitio de soporte Que fue el nuevo Santander La guarnición protegía de taques de naturales Y así el abasto se hacía en jornadas coloniales Después de una entrega plena Florecieron poblaciones Dando al paisaje otra escena Y logrando provisiones En la ruta al septentrion Un lugar fue establecido E hizo José de Escandón La hacienda charco escondido Como arietes de osadía Lograron llegar al río Cuando en su cauce podían Transitar en gran avío Había indios cotonames Junto al río gordo vivaces Otros eran tampacuaces Viejos ramales de pames Y había indios San Joaquín Había narices y pintos E igual que otros llegó el fin Quedando todos extintos De todos solo quedaron Los que no eran indios rudos Y carne seca heredaron La tribu del come crudo Ya muy cerca del gran cauce Se asentó aquella misión Buscando el edificarse El lugar de población Más el río con sus crecientes Impidió estar en su entorno Así se cambió el asiento A la loma San Antonio Y llegaron cual los ides Al lugar que era un arcano Dando a la natural ides En el seno mexicano Carlos Cantú logró al fin Continuar la travesía Y después de San Joaquín San Antonio se construía Y montando un cacerío En aquella tierra hermosa Muy junto del bravo río Se fundó La gran reinosa Inicios de la villa Se construyó una capilla De cantera fuerte en losas Dedicando la sencilla A la virgen de Reynosa Andrés de Olmo franciscano Pronto edificó un convento Y un huerto plantó cercano Siendo bien contigo al templo Yo inicio a vida cristiana A catecismo A peligreses Con misas en la mañana Y con bautizos a veces Floreció al fin la misión Dándole guía a naturales Y así fue como inició A establecer los maizales De aquella tierra cobriza Junto al río que se iniciaron Lugares que cultivaron De granos y de hortalizas Y fue floreciendo el campo Llegando más población Ya sin tener sobresaltos Ni sufrir la emigración En planicies con chaparros Y alguno que otro mezquite El lugar poco empedrado Cargando con chiquihuites El pueblo se fue extendiendo Con esfuerzo y producción Y con ello enriqueciendo Para lograr expansión Fueron las formas cambiando Asentando más viviendas Cambiando el jacal y tienda Por casas que iban quedando Al principio las hechuras Con adobe hecho de arcillas Daba al verano frescura Y de inviernos protegía Núcleos nuevos se asentaron Con personas diferentes Ampliando más las simientes Por aquellos agregados Sembrando todos contentos Con las coas abrían la tierra La lluvia daba el sustento Y había cosechas doquiera Más tarde el cambio en lechura De arados que daban giro Con bestias hizo estructura Trabajadas en un tiro Siempre al paso del verano Se veía colectar frutos Conservando bien los sanos Desechando los enjutos Al tiempo se comenzaba Gran producción a alcanzar Y más tierras preparaban Creando más a cultivar En tanto El romanticismo De los barcos de vapor Del río Gordo Por sí mismo Daban paisaje de amor Fue creciendo bien la villa Cada cual quería ganar Y se instaló en una orilla El lugar de comerciar Y algunos años pasaron Después de aquel gran inicio Y así se vio más poblado Haciendo más edificios Reynosa se ha matizado En un delirio sombrío En un paisaje soleado Desde la margen del río Antes que hubiese comercio Cada cual tenía su afán Con forma libre de precios Surgió de tianguis Parián Se disfrutaba el momento Donde se participaba Variando en ofrecimientos De lo que se comerciaba Así al verse evocar Se recuerdan las cuestiones En el lugar de ofertar En venta hasta curaciones Ventosas como en penacho O atención por sobanderas Al retortijón y empacho Y el mal de ojo O de parteras En labores terminadas Con tardes de caminatas Todos ya se retiraban Cual si fuera Se denata Hechuras iluminadas De matices y fulgores Al final de la jornada Cantaban los ruiseñores Entregaba en su murmullo El río con fresca brisa Brindando así su caricia Con un musical arrullo En el andar del camino Musgos, pastos y hiedras Hornaban como en las piedras Como presagio en buen sino Y reflejando en el río Pequeños destellos blancos Con los márgenes sombríos Con frescura de amarantos Inicios de la ciudad Eran los meses de enero Trabajar tierra en anhelos Al sembrar el campo entero Por entre escarchas y hielo Brilló el campo donde quiera Por producción cual ninguna En el monte, en la ribera En las presas y lagunas La margen del río dio vida A gozos circunstanciales Por aspectos vivenciales De diversión colorida Había momento al remanso Que en buenas charlas vivía Dando armonía en el descanso Después del jornal del día Costumbres de parroquianos De la travesía que a diario Se enlazaba el vecindario Todo alegre y bien cercano Y el paseo con rumbo al río Con disfruto del paisaje Viendo belleza en celajes Flores con soles y estíos Al morirse los fulgores del sol Cuando se ocultaba Un penacho de colores En todo el cielo adornaba Entre los suaves matices Que el paisaje ahí entregaba Había momentos felices Que el caminar se gozaban Esas costumbres triviales De las tardes de armonías Dieron vidas fraternales Que hoy nos dan melancolías Se vieron también escenas De las tardes en terrazas Con estampa más serena Del reposo en cada casa Juegos de niños en rondas Gratos y siempre los sanos Tardes vermellonas Blondas Disfrutando como hermanos Lugares convencionales Se disfrutaba al andar Bajo brillos celestiales Y luz plateada adornar Los caminos bien mostraron Armonioso esparcimiento Y el paisaje así entregaba Romanticismo de un cuento Al iniciar la ciudad Su trazo bien concretó Buscándose urbanizar Y así en barrio se integró Antes que el ferrocarril En la vida del poblado Se hubo de ahí construir Un lugar para mercado Del año en que fue elevada La villa a nivel ciudad Su historia quedó grabada Con progreso de verdad Así los constituyentes Con provincia engalanada El honor del presidente Dio a Reynosa visitada La ciudad se vio halagada Al ver el paseo triunfal Cuando Carranza hizo entrada Con banda presidencial Ya la vida matizaba Entre el esfuerzo y confianza Que en buen nivel empezaba Concretando la esperanza Aquel suelo campirano De monte con poca altura Muchos fueron a labrarlo Otros sembraron pastura Hacia dos pueblos Surgió cruzar el río Con barcazas Por ello se estableció Transporte a diversas razas Reynosa ya con sus barrios Celebró ya bien las fiestas Callejeando novenarios Y posadas con orquestas Había desfile al santuario Honrando al santo del barrio Llevando rezos y cantos Con cera y escapularios Era la música aquella Bien alegre y bien jovial Y había diversión con ella De esa hechura en la ciudad Habiendo forma extistosa Un parián se hizo locales Y el mercado Zaragoza Vio estructuras comerciales Del bullizo de las gentes Que produjeron los viajes Los comercios diferentes Nacieron los tutelajes Así el furgón y el candil Con aquellos resplandores Dieron románticos amores Cuando hubo ferrocarril Había mezcla en la hechura De vida de pobladores Algunos de agricultura Fueron momentos mejores Y hubo atos de ganado Se vieron bien manejarse En la pradera alimentarse Viéndose multiplicados Y se iniciaron viviendas Quitando tiendas cercanas Cambiando mantas y riendas Para dar la forma urbana El crecer sin eufemismos Propició el avance pleno Logrando lo que era bueno Para el trazo de urbanismo Hubo romántica escena Del campo y sus poblaciones Donde hubo la entrega plena Con triunfo en los corazones Desarrollo Un mercado en la estación Al tiempo se edificó Propició a muchos acción Cuando el comercio creció Así se instalaron puestos Las bodegas Los locales Exhibiéndose bien textos Con acciones comerciales Surgieron también cocinas Con bebidas y alimentos Apoyendo los momentos Para agentes de rutina Hubo puesteros de orfebres Otra variedad de bienes Para visitas alegres Del movimiento de trenes Un mosaico fue integrado Por las diversas personas Que llegaron de otras zonas Y aquí fueron asentados Hubo gran romanticismo Del río entre bellos colores Que engrandecían los amores En el paseo de allí mismo Viajando en viejos navíos Cuyo impulso era el vapor Condujeron por el río Lo mejor que fue el amor Y los trabajos cambiaron De las formas tradicionales Así algunos contrataron Empresas transnacionales Al explotar la región Se supo bien que servía Lo que el subsuelo Tenía del petróleo Su extracción Y así alguna población Se integró en aquel momento Laborando bien contentos Con la nueva bendición El desarrollo aumentó Con grandes instalaciones Cuando el petróleo inició Aquellas explotaciones La misión de San Antonio Tuvo nueva producción Extrayendo aquel petróleo Con el pozo la misión Comenzó aquel oro negro Del suelo y su explotación Y el trabajo con denuedo Brindó buena situación Más tarde el pueblo creció Con empleo y contrataciones Hubo más instalaciones Refinamiento inició Y el sindicato Y su historia de petróleos Bien se traza Que inició Justo en la plaza Contigo al banco Longoria La ciudad formó el momento Zona con trazo urbanismo Con colonia ayuntamiento Y colonia Buenavista Otras más fueron cercanas Del lugar más comercial Como el barrio Cantarranas Y el barrio aquel Chaparral La vida se fue aplicando A las formas importantes Y así fue comunicando A todos los comerciantes Y al tiempo Un paso oficial Le dio vida a caminantes Con paso internacional Mediante el puente colgante Un día surgió Grande coro En recuerdo vivencial Se estrenó Plaza de toros Y puente internacional Y fue bella coincidencia Al comercio Y la afición Hechos de gran contundencia De crecimiento Y afición Símbolo tan relevante Dio marco Al toreo glorioso Inaugurando un buen coso De la afición participante Si hubo la fiesta completa Dando vida al redondel Las manolas con peinetas Pasearon con garbo en él Lucieron los matadores Así también ovilleros Cuadrillas Banderilleros Decenas multicolores Brillantes trajes de luces Precediendo el paseillo Y bendijeron con cruces Hornadas con de oro amarillo Y las corridas Figuras Lucieron con el capote Dando a la muleta finura Y estocada sin rebote Lo que fue un corral de rastro Con tientas de poca traza Se transformó Y se vio basto Convirtiéndolo en la plaza Y llegó el romanticismo De las suertes más galanas Las manos diestras cercanas Con arrojo y heroísmo Las damas bien disfrutaban Del lance de osados Que había en el ruedo Y más cuando dedicaban La flor galante el torero Bordado era el escenario De tarde De fiesta brava Y en la diestra el relicario Que en la montera quedaba Arena con tonos de oro Hizo lucir muy hermosa Redondel de gran decoro De la plaza de Reynosa Diversificación A fin de que produjeran Ganado y agricultura Se logró que construyeran Presas, canal y estructuras Con ello hubo de captar lluvia En presas construidas Y en un canal trasladar Toda el agua recibida El abasto de los riegos Le dio adorno a la ciudad Desde aquel control de anegos Fue un canal Principal Ese paisaje Ha servido de apoyo A la producción Y en Reynosa El campo ha sido En granos Un buen campeón En planicies Con chaparro Y una que otra pastura Entre varas y guijarros Había res Sin ataduras Y más tarde Se llevó El manejo del ganado En corral Que propició Dejarlo ya estabulado La belleza Del esfuerzo Que en el campo Se entregaba Lo natural Prodigaba Por armonía Bien inmersos En criaderos De ganados Hizo fiesta De alegría Quedando Bien arraigado Deporte De charrería Así el correr De animales Con lazo Floreó manganas Y el manejo Con paisajes Con la forma Mexicana Con el cuaco Galopando Sin bajar De la montura En manejo Con soltura Sacar el gallo Sembrado También el valor Probado Al derribar Algún potro Que al galopar Entre otros Con el lazo Al cuello De horcado La destreza De una suerte De habilidad Galopando La vida Se va arriesgando En el paso De la muerte Montar El potro salvaje Y soltar Muy bien La marra Es difícil Suerte Charra Que vale Un alto Puntaje Un ovillo Bien arrastrar Tomándolo Por alcance La cola En pierna Enredar Derribándolo En el trance Estas han sido Entre otras Las formas De acción Campirana Que al mostrarla Se denota Una expresión Mexicana Reynosa Se ha destacado En fiesta Tradicional Llegando así Al ver logrado Campeonato Nacional Y el crecimiento Implicó Formas Diversificadas De economía Y de producción Que fueron Implementadas Con petróleo Y algodón Reynosa Avanzó Al progreso Y dio fuerza A la región Al ampliarse Los procesos Y así Llegó el oro Blanco Entre los campos De arrullo Para el esfuerzo Bien franco De caricias A capullos Se empezaba Antes que el sol El trabajo En todo el campo En plantas De adornos Blancos Del paisaje De algodón Movimientos De armonía Se veían Por entre el campo Y a menudo Esa alegría Se expresaba Con sus cantos Los trabajos En los jeans Y pacas De algodón Era recibir Guayines De aquel paisaje De albor Con aquel Tesoro blanco Se hizo allí La explotación Provocó la migración Tanto Que la ciudad Más creció Todos buscaban Sembrar Y más tierras Se entregaban Para en ellas Más sembrar Porque todos Bien ganaban La ciudad Creció hacia el sur Con siembras De temporales Pero el algodón Fue luz Por entre algunos Maizales Con preparación Entera Y cuidados Del cultivo Propiciaban Buen arribo A las plantas Venideras Y se estableció Doquiera Las plantas Para reciba Con la compra Y con la estiva Misión Brown La algodonera Y aquel mundo Tan activo Fue panacea En la región Que el poder Adquisitivo A muchos Enriqueció Así surgieron Familias Actividades Negocios Resultando Algunos socios Vida de inversión Tranquila Buscando vida Mejor Otros Fueron a piscar Mal les hicieron Quedar Porque Piscaron Amor Turismo Y otras Actividades Y surgió Para turistas Y al pueblo La recreación Un área Donde había Artistas Con buena Interpretación En los centros De reunión Las charlas Y el entusiasmo Muchas se iban Alegrando Con trecillo Y acordeón La alegría De noche Y día De un turismo Tan frecuente Disfrutaban Melodías En toda El área Del puente Con las bandas Que sonaban Entregando alegres Notas Las parejas Bien bailaban O escuchaban Las picotas Había música Doquiera Con sus Interpretaciones Y en las calles Se oía entera La música Y las canciones La dulzura Y la alegría De la charla En el bailar Era el cariño Que había Que inspiraba Continuar Más tarde Al nacer Las salas De la diversión De cines El séptimo Artera Gala De musas Y paladines Y así es bello Recordar Lo de espontáneos Artistas Que subían Al foro Actuar En concursos De solistas Vaya entonces Que jolgorio Provocando la alegría Con los cantos Promisorios De gente Que divertía Quien buscaba Ver función Pero sin desembolsar Bolsas de café En montón Requería entonces Canjear Otro afán De parroquianos Era dar Paseos a diario Conviviendo El vecindario Todo alegre Y bien cercano Se podía bien Caminar Con la luz Vea de tardeada En las calles Empedradas Al cruce Internacional Había paseo Entre las puestas Para adquirir Alimentos Convirtiendo Esos momentos Por amores En propuestas A menudo El río Y el viento Eran marco Del paseo Adornando Aquel momento Antes de llegar Morfeo Y el camino Al chaparral Era práctica Que a diario Realizaba el vecindario Desde plaza Principal Y disfrutar Golosinas Con bebidas Preparadas En las marchas De tardeada Era grado De rutina Todo invitaba A pasear En paisaje Matizado Que se veía Embelezado Porque el alma Iba a recrear Así como En los paisajes Del campo Hacían solazar Surgieron Cambio De ambajes Con grados De urbanidad Se visitaba La plaza Con romances Caminantes Damas De elegante Traza Y varones Muy galantes Caminando Disfrutaban Con agrado El conversar Y una música Escuchaban De la banda Del lugar Los galanes Cortejaban A musas Que pretendían Y así Una flor Les enviaban Que a veces La recibían Aquella plaza Del centro Era un lugar Principal Porque era El sitio De asiento De la autoridad Local Se hacía celeste La bruma Al morir Luz escarlata Los rayos De luz De plata Que al amor Daba la luna Cada flor Y cada rama Sonriendo Hacia el astro rey Le decían Hasta mañana Te veremos Otra vez De ese bello Protocolo Atestiguaba La brisa Que cumpliendo Orden de holo Las flores Daban caricias Y los niños Donde quiera Cazando En forma sencilla Buscaban Las madrigueras De los topos O de ardillas ¿Acaso Con resortera Por entre árboles Y estacas Lograban Casa certera De los tordos O de urracas? Semeja De antología Lechura De aquella vida Y es que En eso Contenía Un amor Que no se olvida Gratitud a Reynosa Así como se ha elevado Reynosa a lo cultural Habiéndose ornamentado Con el gran lago natural Evocando aquel recuerdo De construir viejo teatro Sala Juárez Al hacerlo En el año 24 Integrando En un buen centro Para el ojo magistral Hoy da a figuras Encuentro De talla internacional En la vocación De un lago Que asemeja De algún cuento Deporte acuático Aciago Permite el esparcimiento Quedó atrás Lo suburbano La vida entre las haciendas Cambiándolo Campirano Por las fábricas Y tiendas Y aquel cambio De estructura Acaso Haya conseguido Que entre sus viejas Hechuras Hoy sean parte Del olvido Pero aún la evolución No logra desenraizar Todo lo que al recordar Nos provoca la emoción Y algunos Que aquí llegamos Reynosa nos dio cobijo Y nos vio como sus hijos Que por su amor Nos quedamos Y es sencillo El entender Principio De ser cumplido Después de permanecer Se ha de ser agradecido Gentil ciudad anfitriona De quienes sueños trajeron Que otras historias Te dieron Con muy variadas personas Noble suelo Que has brindado Bella rincón Como hogar Y todo esfuerzo entregado Tu bien lo sabes premiar Hoy recuerdo tu pasado Y es fortaleza en mi vida Al ver lo que tú me has dado De tu historia colorida Con tu alegría de redobas De acordeón Y de trecillo Con piezas alegres Todas de tu nocturnal Con brillo Tierra alegre De ribera De esfuerzos Y de pujanza Donde viste la esperanza Con el sombrero Y la cuera Con polca Que entre mil pas suena En diversos crisoles Mezclándose en las faenas De los surcos Y los soles También ciudad industrial Que abriga en su dinamismo Tradiciones que en sí mismos Trae la gente De otro lugar Sin pensar Ya se han quedado Por visitar a Reynosa Como magia poderosa Parece el agua del bravo Ciudad de esfuerzo En sus horas Que es alegre Y que sonríe Deja al pueblo Que por fíe Toma fuerza De tu historia Hoy la nación mexicana De lo global Ya bien goza Puerta Panamericana Es la frontera Reynosa Belleza noble Es tu hechura Que el trabajo Hace grandiosa Tu alegría Y tu galanura Forman tu gloria Reynosa Ciencias Ciencias Justling Tiencias Foul Err Ciencias Ciencias